ANITA 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 Anita, mi amor, ¿dónde te metiste? ¿Dónde está? No fue para tanto, yo te explico todo Fue un malentendido, mi amor ANA ANA ANITA 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 ¡Gracias! ¿Pero qué está pasando, Marzoa? ¿No se da cuenta que estamos dando una fiesta? Lo siento, Flores. Yo no elijo las oportunidades. Ellas se presentan solas. Bueno, si averiguó algo de los Arismendi, me lo podía haber dicho mañana. No se trata de eso. Me trae algo penoso para usted e incluso para mí. ¿A qué se refiere? Queda detenido por orden de la fiscalía. Marzoa, usted no puede hacerme esto a mí. Proceda. ¡Señores! ¡Qué pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Qué buena la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Mamita, qué pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Qué buena la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, ¿me vean la gente cómo se divierte? ¡Está pasando bomba! Sí, la verdad que sí. Bueno, me costó, ¿no? ¿Viste las chicas de Catherine? ¡Qué bien, mi amor! ¡Ay, te amo, te amo! ¡Te amo! ¡Uy! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos, eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Nos dejo con la tiza un segundito o enseguida vuelvo! ¡Bien, anda, mi amor, anda! ¡Señorita, por favor! Sí, señor. ¿Necesita algo? Gonzalo, ¿me permitís una palabra? Disculpeme, padre, por favor. Gonzalo, mi amor. ¿Qué pasa? ¿A dónde ibas? No, no. Quería cambiar mi copa de vino. Ah, bueno, hacelo, hacelo. Antes, antes te quiero decir algo que... Leticia, por favor. Para mí esta noche es la noche más feliz de mi vida. Se decen que estoy más contenta que cuando nos pasamos por primera vez. Te amo, te amo. Sí, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me podés dejar en paz. Es Leticia, tu padre te quiere ver en la sala de juego. Si mi padre me quiere ver, que venga acá al living. Estoy con mis invitados. Pero lo que pasa es que está con la policía. ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Mira, a mí me llamaron para trabajar de mozo. Me contrataron para trabajar de camarera. Se me hizo un poquitito tarde, ¿sabés? Sí. Fui a buscar mi uniforme y no estaba. Ah, el uniforme está en el cuarto de Trini. Si no le preguntas a una de las chicas, ellas te van a poder ayudar. No, escúchame, yo ya estuve por ahí y... No, no, no hay ningún uniforme. No sé qué hacer. Bueno, ocupate de los vasos, ayúdame a mí. Yo después hablo con tu jefe, por favor. Gracias, no sabés lo que necesito, el trabajo. Bueno. Diez minutos que te dejo y ya le estás dando la bebida, mi amor, ¿eh? Muerto. Muerto, mi amor, vas a quedar vos. Porque yo no puedo creer que me doy vuelta y me estás perdiendo una mitad. Acá, en el jardín. ¿Te la llevaste al jardín degenerado? No. ¿De parada y contra un árbol? No, 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 estás tirado en el pasto, tirado en el pasto. Tirado en el pasto vas a terminar vos. Yo te digo unas cosas, ¿eh? Yo planto todo acá, me quedo con mi niño en Buenos Aires y vos te mandás a mudar para Brasil, ¿eh? Ah, no, hay un muerto en el jardín. ¿Sabés ser tan degenerado de inventarte ahora para zafar de la situación que hay un muerto? No, 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 Juan. Juan está muerto en el jardín. ¡Curámelo! Javier, llévame a verlo. ¿Qué significa todo esto? Lo siento, señora, pero tengo que llevar adelante el procedimiento. Mire, Marzó, yo le voy a pedir, por favor, que se retire con sus payasos antes de que yo me enoje en serio. No te enojes. Me llevan presos por evadir impuestos. Créeme que lo siento. Lo que le voy a pedir es que no me saque posado. No quiero salir así, humillado, frente a los invitados. ¿Pero por qué ahora? A ver, ¿por qué? Vos te podés presentar mañana solo en la comisaría. Señora, ya le dije que lo siento. Marzoa, yo tengo amigos muy influyentes y le voy a hacer tal escándalo que lo van a echar como un perro. Prefiero correr el riesgo que me echen por cumplir con mi deber. Y cásese la boca. O me la voy a llevar a usted también por desacato de la autoridad. Sáquenle las esposas. Pero se va a arrepentir si me causa algún problema, Flores. Abuelo, ¿qué pasa? ¿Dónde te llevan, abuelo? Nada. ¿Cómo nada? ¿A dónde lo llevan? No pasa nada. Quedate tranquila. Tranquila, por favor. Sí. Pero, ¿qué estás diciendo, Gonzalo? Estoy seguro que es ella. Estoy seguro que la vi en esta fiesta. María estaba vestida de moza. No lo tomes a mal, pero no tendrías que dejar de escaviar vos. Pero no estoy borracho. Escuchame, yo voy a revolver cielo y tierra. Si María está en esta fiesta, la voy a encontrar. ¿Sí? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Pero podría ir mejor si tu amigo no estuviera tan pirado. Che, ¿qué pasa? No me asustes, ¿eh? Ya no lo puedo creer. Ya no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Mirá el metejón que dice que la vio acá vestida de moza. No sé. ¿María acá? Pero que se volvió loca. Lo que te digo, está re loca. Loco, loco. De Gonzalo te hablo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Sabés qué estaba pensando? Que yo tengo mucha más suerte que el deficio. Porque por lo menos yo me voy a casar con el hombre que me ha dado. Sí, sí lo mereces. Gracias. Podríamos irnos, ¿no? Porque no soporto más este circo. Como si al armar todo esto, ella lograra que Gonzalo la amara, no sé. Bueno, está bien. Yo sé que se hace que hay una garantía de cosas, así que... Quiere bien con la familia y no, pero no sé si quiere ya... Sí, vamos. A la hora de la cantina. ¿No vieron a Janina? No, por nada. Chao. Perdóname, Gonzalito. Yo sé que ahora es tu muñeco preferido. Me lo contó Dieguito. Chao. Ah, y por favor, no llores. Shh. Señor Aguilar, ¿cómo le va? Bien, 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 muy bien. Este, ¿conforme con el servicio? Sí, 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 la verdad que sí, que estoy conforme. Le quería comentar algo. Necesito que reúna a todas las mozas ahora mismo y que las traiga acá. Sería un inconveniente. En este momento están atendiendo a todos sus invitados. Sí, sí, pero no me importa. Necesito que las traiga ya mismo acá, a este lugar. Perfecto, señor, disculpeme. Perfecto, señor, disculpeme. Sí.